No lo puedo creer, por fin llegamos a esto. En Estados Unidos acaban de pasar una ley y Utah, el estado, va a ser el primer estado en implementar esta ley. Llevo hablando de esto, creo que hemos hablado de esto en el TNT un par de veces, pero desde hace años, del problema de las redes sociales y los menores, cómo se hacen adictivas, cómo causan depresión, cómo tienen muchísimos problemas. Además, el gobernador de Utah en Estados Unidos acaba de pasar dos leyes importantes que si tienes abajo de 18 años y vives en Utah, si vives en este estado de Estados Unidos, los que tienen abajo de 18 años van a tener que pedir permiso para usar redes sociales de sus papás. Y hay ciertas reglas que las empresas como Facebook y YouTube y todas las demás van a TikTok, especialmente van a tener que adaptarse para creadores. Digo, no para creadores, para personas que sean abajo de 18 años. Está increíble que ya hay una ley gubernamental de esto. Entonces hay varias restricciones. Primero que nada, los que tienen abajo de 18 años no pueden utilizar, no pueden utilizar redes sociales entre 10.30 de la noche y 6.30 de la mañana. Básicamente para no fomentar el estilo de vida de quedarte hasta las 3 de la mañana viendo videos de YouTube, como estoy seguro que le ha pasado a muchos o viendo TikTok o deslizando ahí en Instagram. Esto es por ley. O sea, imagínate que por ley, si tienes 16 años, no puedes usar TikTok a la 1 de la mañana. No puedes, es ilegal, literalmente, que se me hace impresionante eso. Y también se necesita el consentimiento de los papás. Entonces los papás pueden otorgar ciertos horarios y habilidades a través de estas aplicaciones. Entonces estas regulaciones nuevas van a no solamente forzar a las empresas, pero también forzar a los papás a que les den permiso. Entonces, si tú tienes 16 años y quieres estar en redes sociales, necesitas el acceso de tus papás y tus papás van a tener acceso a toda tu cuenta y todas tus publicaciones. Esto también porque ha sucedido mucho con menores que les mandan mensajes, personas adultas que quieren cosas acá malas y demás. Entonces ya es una manera de ponerle un filtro muy grande. Ahora, obviamente yo cuando pienso en esto digo, pues cuál es cosa que cuál va a ser la restricción en realidad? No, o sea, cuál va a ser el el si yo tengo 16 años y vivo en este estado de Estados Unidos. Puedo agarrar otro iPhone y meterme con otra cuenta y ya seguramente sí. Yo creo que ahora cuando te haces una cuenta, pues te pide la edad y ahí es donde va a estar la restricción. Pero pues puedes nada más mentir y decirle que tienes más años. Pero si se da cuenta ahora porque hay una ley, si se da cuenta al gobierno de alguna manera, no sé cómo, pero si se dan cuenta te pudieran penalizar o multar o no sé, meterte a la cárcel por no seguir las reglas de cómo utilizar redes sociales. Hay muchas implicaciones bien interesantes aquí y esto es nuevo. Esto salió el día de hoy y todavía no hay mucha información de cómo se va a no sé, o sea, qué tan estricto va a estar esto o cómo lo van a aplicar para los ciudadanos. Pero yo los mantengo, yo los mantengo al tanto porque todo esto de la salud mental y redes sociales yo creo que es importantísimo. Arriba de 18 años, que ni siquiera sé si 18 debería ser el corte, igual debería ser 16 o 15, pero definitivamente si tienes 10, 11, 12, 13, 14 años, las redes sociales son tóxicas. En mi opinión te pudren el cerebro, es una droga, te adicta, tiene muchos, muchos problemas. Ya si tienes más de 18 años, haz lo que quieras y quédate en el internet hasta las 3 de la mañana y ve lo que quieras, pero para niños especialmente es muy importante. Yo creo que ya, no sé, ahí es donde está rara la ley. Igual hay 16 y 17 años, como que sí está frustrante. Si fuera yo, yo lo haría como que abajo de 14 o 15 años, pero no sé, hay muchas opiniones. ¿Qué opinan ustedes? Me encantaría saber sus comentarios. Y yo creo que estas leyes se van a empezar a ver en otros países. ¡Suscríbete al canal!